Bonito, ¿verdad? El día. ¿Eres un acosador? No, no, no. Me estás persiguiendo, ¿verdad? No, no, para nada. Entonces. Soy de aquí, pero no vivo aquí. Vivo en New York. Yo soy profesora. Trabajo con niños. Si quieres hablar, yo te puedo escuchar. No he logrado nada de lo que quería. Lucas, vas a tomar valentía. Le vas a acercar, vas a hablar con ella, la vas a hacer reír y en la primera oportunidad vas a la salud. Adiós. La próxima vez que el destino nos vuelva a juntar, entonces ese será el momento para él.